¡Sin tiempo! ¡Sin tiempo a ti que demuestro que seré el mejor en este sector! ¿Tus ancestros? No sé yo, pero bueno, la base está ahí como un poco bajón Yo vengo diciendo que este tronco está gordo, con el bombo lo pillo y no soy tonto ¡Ven a comer por culo de desconto! Frente a mí está el tutotoli, que seguro que se vea el escuí ¡Tú! O el tupi del tupi Me suena la polla si tienes solo groupies No te agrupes con tus colegas, diciéndole que no hago el water ¡Joder, me he ganado y no entiendo! ¡Perfecto! Lo saco porque dan otra a tomar por culo, si me ganas es pongo ¡Y sigue el bombo! Pero bueno, ya lo sabes, ya de mi tío que ha chocado hasta el bombo Arrasando ahí con micro, ¿te toca? Sí, señor, le da la mano ¡Sin tiempo! ¡Ja! Al no tallo lo vasallo, dos años hay con una mierda en los gallos Mira, yo si me obligo al que se sale, está confundiendo barriga con abdominales ¡Ey! Esto dice que tengo barriga, él parece enterrado, una pared con fatiga ¡Ey! Mira, ya me lo he follado, el primer premio, hermano, no es un afeitado ¡Sí! Mira cómo suena en el bombo, si me ganas, no sabes qué va a ser por tongo Porque a Madrid ha venido el de Cádiz, te dejo algo rojo y eres Po, el Teletabi ¡No! Y yo te hago la caricia, este don todo llora viendo el diario de Patricia No sabes todo el mundo si no ganas raro 11-0-10, tengo chorizo, cantí palo, te gusta ¡Ah! No te paso la chusta Te cae en el culo, Santa Justa ¡Ey! Eso está aquí en Sevilla Tú vales portero, yo voy de Babililla ¡Ey! Esta nota es un carajote ¿Hace así que está escribiendo el Quijote? ¡Yo! Un libro, este parece que ya va rapeando un cuarto de siglo Eres malísimo, eres feísimo ¡Yo qué sé! Ísimo Guay, guay